¡Suscríbete al canal! ¿Qué notaste? Una agilidad terrible, cambió de la mañana a la noche. En general esta camioneta le dicen la chancha, porque es cierta, le cuesta mucho salir y realmente cambió de la mañana a la noche. En segunda hace sonar las gomas, en tercera muy buena salida, bajó las revoluciones del motor, muy muy bien. ¿En la ruta qué notaste cuando hicimos un sobrepaso desde 90 km por hora en quinta? Íbamos a 90 km en quinta y así como pasamos, pasó un coche lo más bien cuando a 110, 120, tenías que bajar un cambio. Muy bien. Bueno, entonces a un usuario de una Jeep Renegade como la tuya, ¿le recomendarías instalarlo? Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Turbo Eco Green, ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores. Consultas 02478 455103.